Música 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 Que tú me realaces, Carmen, que tú me realaces, que tú me realaces. Carmen, por eso no voy a olvidarte, abrácate yo en mi vento, Carmen, en mi pecho. Carmen, a ti ya lanzarendo, a ti ya lanzarendo, a ti ya lanzarendo. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen. Tú ya lanzarendo, Carmen, tú ya lanzarendo, tú ya lanzarendo. Carmen, por eso no voy a olvidarte, abrácate yo en mi vento, Carmen, en mi pecho. Carmen, a ti ya lanzarendo, a ti ya lanzarendo, a ti ya lanzarendo. Carmen, a ti ya lanzarendo, a ti ya lanzarendo. Carmen, a ti ya lanzarendo. ¡Gracias!